Muchos y muchas notaron la gran forma física de los jugadores del Bayern Múnich por aquella foto viral de Leon Goretzka. Pero no solo él está en un momento físico y futbolístico espectacular. Esto es Cracks y respondemos la pregunta que todos están haciendo. ¿Qué les dan en el Bayern Múnich? Los jugadores del Bayern Múnich corrieron casi 10 kilómetros más que los del Barcelona en la goleada histórica de cuartos de final en la pasada Champions. Literalmente el equipo bávaro le pasó por encima a los culés. Pero este rendimiento también se vio en Alemania. Después del parón de dos meses por el coronavirus, el equipo de Flick no solo no tuvo lesionados, sino que dominó por completo la Bundesliga ganando los 11 juegos restantes en su calendario. Sí, la foto de Leon Goretzka se robó los memes, pero la realidad es que todos los jugadores del club bávaro trabajaron durísimo para obtener esos resultados y lo consiguieron de la mano de un exfutbolista que nunca pudo debutar en la máxima categoría de Alemania. Conozcan a Holger Breutsch, profesor de educación física y doctor en deportes por la Universidad de Colonia, científico en jefe y director de acondicionamiento del Bayern Múnich, el responsable de que Goretzka, Alfonso Davies, Coutinho, Lewandowski y compañía hayan regresado más fuertes que nunca. Breutsch se retiró como futbolista en 2003, luego de pasar por varios equipos de cuarta y quinta división de Alemania, pero la fama que no encontró en las canchas la alcanzaría gracias a su inteligencia y conocimiento del juego. Se graduó presentando su trabajo como preparador físico del Bayer Leverkusen, club con el que estuvo desde 2003 hasta 2014, donde pudo pulir su programa de acondicionamiento físico. Este 2020, cuando se paró la Bundesliga por el COVID-19, el entrenador Hansi Flick recurrió al profesor Breutsch para mantener a sus muchachos en forma y Her Professor usó toda la tecnología a su disposición. Entrenamientos monitoreados vía Zoom, relojes deportivos conectados a internet para recibir los datos de rendimiento, bicicletas estáticas inteligentes, así como rutinas personalizadas vía una app. Breutsch usó todo su arsenal para que sus muchachos no perdieran condición durante la cuarentena. Nuestro equipo técnico preparó sesiones de 75 a 90 minutos para cada uno de nuestros jugadores. Entrenamos a distancia, pero en grupo, dijo en una entrevista reciente el profe Breutsch. Y con su característico humor, el alemán Thomas Müller calificó así la intensidad impuesta por Breutsch a la preparación física. Es tan exigente que a veces nos dan ganas de lanzar a nuestro querido profesor a la estratosfera. Pero los jugadores también reconocen lo que pueden hacer gracias a esa ventaja física. Dicen que las batallas se ganan en el mediocampo, ¿no? Dijo Leon Goretzka previo a la final de Champions, pues esa mayor presencia física ayuda a ganar duelos individuales y a saltar más alto en los tiros de esquina. Todo ese trabajo obtuvo su recompensa y ahora el Bayern está camino al sextete. Todo el mérito para el profesor Breutsch y su equipo por cómo planearon todo durante el confinamiento con el ciberentrenamiento, dijo Flick tras la final de la Champions. Para el futuro inmediato, el profe Breutsch tiene pensado seguir puliendo ese entrenamiento que convirtió a los escuálidos Davis, Coutinho y Goretzka en moles de músculos y velocidad. Hemos aprendido algunas cosas durante esta pandemia que se quedarán con nosotros. Videoconferencias, educación en línea, el home office y nuestros ciberentrenamientos serán una parte de ello, dijo antes de arrancar la nueva temporada Her Professor. ¿Cómo ven, cracks? ¿Les gustaría el profe Breutsch como entrenador personal? Si te gustó el video, dale like y compártelo. Yo soy Marifer y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias!